bueno mis amigos aquí vamos en otro bonito recorrido para un cantón y acá de san rafael vamos a mostrar este recorrido mi amigo hasta llegar al cantón y el cantón allí vamos a ver se me olvida el nombre como que se llama este cantón aquí vamos con nuestro amigo willy walking es el que sabe de acá de este cantón cómo se llama el cantón los veras ahí está mi amigo ese es el cantón dos veras vamos a mostrarles este bonito recorrido miren acá vamos entrando a lo que es las calles de acá vamos a ver si hasta dónde está el cantón pero se llama cantón los veras déjenme saber ustedes mi amigo en los comentarios allí que ustedes conocen este cantón o son de acá de este cantón pues déjenmelo saber allí en las en los comentarios y pues saludos para para todos ustedes que son de acá de san rafael y por supuesto los del cantón los veras allí y no se encuentran acá en el salvador pues se les manda un saludo y un fuerte abrazo así es como se encuentra las calles de acá en el recorrido que les estamos mostrando de al cantón los veras pues decirles que yo por primera vez que vengo a este cantón aquí vamos siguiendo a nuestro amigo willy haciendo la cuneta allí para que el agua se vaya recto y no esté molestando más la calle ahí está la iglesia una iglesia de acá yo creo que este es el cantón o es el caserillo no sé la verdad y aquí está la lo que es la cancha miren lo que es el parquecito de acá del de este bonito cantón cantón los veras les vamos a seguir compartiendo más imágenes de acá mis amigos así que no sé no se muevan de ahí del asiento no se muevan de ahí donde están viendo este vídeo y le seguimos compartiendo más de acá bueno mis amigos y ya llegamos acá lo que es el cantón los veras de acá de san rafael aquí andamos en san rafael mis amigos acá estamos en el parquecito de acá de lo que es el cantón les vamos a mostrar un poco de lo que es el parque de acá el centro más bien dicho yo creo que este es el centro si aquí está el parque este es el centro si no déjenmelo saber mis amigos acá estamos cerca de la iglesia y está un redondel acá está bien bonito así que les vamos a elevar el tron también mis amigos para ustedes para que ustedes puedan ver cómo se encuentra este bonito cantón acá en el centro cerquita de la iglesia así que acompáñenme a ver estas imágenes miren aquí está la entrada a la iglesia miren la entrada principal de acá ahí está la iglesia la iglesia en católica y miren qué bonito acá déjenme saber ustedes mis amigos si ustedes son de acá de este bonito cantón cantón los teras hermoso hola amigo qué tal hacer más hacer masa así con quién tengo el gusto si hacer más a bienes pero no tortillas usted verdad no pues sí que es bueno aprender dice que yo he visto varios que tortellan allí en chalate hay uno que ven tiene tortillería y él él hace las tortillas y las vende y mire y cuénteme aquí en el cantón los teras cuándo se celebran las fiestas en enero y cada última semana de enero la última semana de enero bueno y vienen las ruedas o que más hacen jaripeos y cabalgatas no lo hacen con caballos ajá no de las ruedas y lo del jaripeo sí 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 solo un baile hacen nada más bueno bueno mis amigos miren aquí aquí estamos aquí estamos con él miren que los está llamando la atención pues ustedes se van a acordar cuando ustedes también iban porque yo también fui a hacer hacer más aquí está cerquita el molino ahí está enfrente del parque citó este es el parque citó sí o todas lo porque esa es la pregunta porque siempre a veces me preguntan porque no pregunta porque es que se le llama los teras digamos en este aspecto porque es que se llama los teras usted no era era también antes viene descendiente de la familia de eras de acá mire que bien todo bien verdad bien tranquilo el cantoncito bien bonito bien bonito si me está gustando yo por primera vez vengo a visitar acá también si por primera vez no conocía yo conocía allí lo que era el centro de san rafael ahí el parque pero bien bueno pero aquí el mero nombre es barrio san antonio barrio san antonio pero pertenece al cantón lotera entonces es barrio san antonio a san rafael o yo vengo diciendo aquí que es cantón barrio bueno mire eso es bueno que me lo haya dicho fíjese barrio san antonio de acá de san rafael pero le dicen los teras bueno gracias mi amigo ya no le quito el tiempo mucho gusto oye mucho gusto así que ya oyeron mis amigos ahí está la explicación pues nosotros como no conocemos pero les andamos mostrando mis amigos acá lo bonito que es este barrio ahora le voy a llamar barrio mis amigos miren acá está la otra calle que está cerquita de lo que es aquí el centro y pues este es lo que es acá donde está se encuentra la iglesia católica ahí está la iglesia católica les vamos a elevar el drone mis amigos un poco para que ustedes puedan ver lo que es este barrio a donde se encuentra todos los veras ahí me lo dejan en los comentarios mis amigos a ver qué opinan ahí está la iglesia miren así que sigamos veamos las imágenes con el drone mis amigos miren veamos las imágenes con el drone mis amigos para que todos ustedes aprecien cómo se ve este bonito lugar barrio san antonio donde se encuentran todas las familias de eras mis amigos así es que acompáñenme a ver estas imágenes con el drone la gente aunque sí a gata es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!